La verdad es que casi todo, muchachos, casi todo se reduce a miedo. Yo suelo pues poner preguntas por ahí en redes sobre cuál es tu obstáculo. Algunas personas me dicen qué es la falta de dinero, qué es la falta de oportunidad, qué es la falta de talento. En realidad es miedo, porque es falta de tiempo. Nadie tiene más tiempo que usted, todos tenemos exactamente el mismo tiempo. Entonces, organícese, porque en realidad usted lo que tiene es miedo de avanzar. Tiene miedo a salir de esa zona de confort, pues, de ese lugar donde usted está cómodo, donde usted está, pues, como que apenas haciendo lo necesario para sobrevivir. Y si ustedes están en esta comunidad, muchachos, están claros, pues, que no se trata de sobrevivir, sino se trata de vivir a plenitud. ¿Por qué no sacar el máximo, el máximo, el máximo? Si ya tenemos el talento, tenemos las oportunidades, estamos viendo los ejemplos, estamos viendo los mentores, estamos viendo qué se puede hacer, pues. Y que si nosotros, por alguna u otra razón, nos fijamos en esto, es porque hay una energía divina, hay alguna cosa ahí exterior que le está poniendo a uno el camino. Y uno a veces, por miedo, simplemente no observa, pues, o no se da cuenta de que las oportunidades y que el camino está marcado ahí. Y un poco más allá de que las oportunidades y que el camino está marcado ahí.